Amigos, sean bienvenidos a este video informativo, en donde tocaré dos temas bastante, bastante jugosos que de seguro les sorprenderán. Hablaremos de la fecha de estreno de Garden of Bambam y la posible cancelación de la temporada 2 de Project Playtime. La fecha oficial del capítulo 2 de Garden of Bambam se ha mostrado en este pequeño trailer de 24 segundos, además de una imagen completa de todo el mural, donde se revela esta extraña criatura de color azul. La descripción del capítulo 2 en la página de Steam, también nos revela la confirmación de la fecha de lanzamiento del juego, viernes 3 de marzo del 2023. Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis y recalcar un dato demasiado extraño, curioso sobre la fecha de salida de Garden of Bambam capítulo 2. Pues el buen Infinity en la pestaña de comunidad, recalcó que en un video de Sanimation, que lleva por nombre Poppy Playtime vs Garden of Bambam, se revela la fecha de salida de Garden of Bambam y no la salida de Poppy Playtime. ¿Demasiada coincidencia no creen ustedes? Posiblemente Muff Entertainment esté asesorando a los hermanos Euphoric a la creación de su juego. Esto podría tener muchísimo sentido, pues se empalmaría con la siguiente noticia de Project Playtime, y la segunda temporada o el segundo pase dentro de Project Playtime. Pues parece ser que este será retrasado, y no saldrá al término de este primer pase. Según esto terminaría el miércoles primero de marzo. En videos anteriores preveíamos que este pase traería un tercer mapa, nuevos cosméticos, y un nuevo monstruo que sería PJ Pucapillar. Pero tristemente amigos, esto estará retrasado, y no hay fecha de lanzamiento de la temporada o pase 2 de Project Playtime. El comunicado oficial dice lo siguiente, gracias por preguntar sobre la fecha de lanzamiento de la temporada 2 de Project Playtime. Nos gustaría informar que la razón por la que no podemos dar una fecha exacta de lanzamiento en este momento, es la gran cantidad de revisiones del sistema, correcciones de la calidad y cambios de diseño que se estarán realizándose en el juego. Queremos asegurarnos de que Project Playtime temporada 2, sea la mejor posible, y que estos cambios mejoren la experiencia de juego de nuestros jugadores. Nuestro equipo está trabajando sin descanso para completar estos cambios lo antes posible, pero no podemos comprometernos a una fecha de lanzamiento específica, hasta que estemos seguros de que el juego está listo para su lanzamiento. Agradecemos su comprensión y paciencia durante este tiempo, y aseguramos que los mantendremos informados de cualquier actualización relativa a la fecha de lanzamiento de Project Playtime temporada 2. Estamos impacientes por compartir con ustedes el nuevo y mejorado juego, y esperamos que sigan apoyándonos mientras trabajamos para conseguir este objetivo. Gracias por su interés en Project Playtime, atentamente, Chad Hover, productor, y todo el equipo de Project Playtime. Así es amigos, no tendremos temporada 2 de Project Playtime, por lo menos no en estas fechas próximas. Parece ser que esto puede estar relacionado con la salida de Garden of Bambam capítulo 2, pues este parece estar ganando más terreno y popularidad en este tipo de juegos. ¿Podría ser posible esto? Moff Entertainment enfrentando a uno de sus juegos por miedo a perder audiencia, podría sonar muy loco e incluso poco creíble, pero algo que tenemos claro es que Project Playtime no es la mejor carta para competir con otro juego que está ganando popularidad en esto del soft horror. Déjenme saber qué piensan de este aplazamiento de fechas para la temporada 2 de Project Playtime. ¿Fue culpa de Garden of Bambam o fue una simple coincidencia? Gracias. Gracias. Gracias.